Este pulpo se asienta sobre un cremoso de sobrasada de chato murciano. La fusión de mar y montaña, que es como lo ha llamado el chef murciano David López, es una de las propuestas que lleva la región a Madrid Fusión. Basándonos en el pulpo tradicional murciano, lo que hacemos es una reducción de cerveza, con el pulpo luego lo cocemos a baja temperatura, con ese caldo hacemos un cremoso de sobrasada, aprovechando toda la grasa que tiene este producto. Producto de la tierra, como lo son también los salazones. El cocinero Pablo González Conejero con dos estrellas Michelin llevará hasta la cita gastronómica la manera de cocinarlos con apenas unos días de curación. Vamos a hacer cinco elaboraciones con cinco productos diferentes, en los cuales a partir de esa corta curación elaboraremos platos. Las tres exhibiciones de la región de Murcia en Madrid Fusión la completará el cocinero Firo Vázquez, que ofrecerá hasta 50 técnicas de cocina para trabajar con el aceite. Lo gastronómico tira del turismo y cada vez tiene más peso a la hora de elegir destino. Murcia ha escalado puestos entre los turistas nacionales que van buscando la buena cocina. La región de Murcia fue la quinta comunidad autónoma con un mayor peso en la gastronomía, como motivo principal del viaje de los turistas residentes en España, solo por detrás de la Rioja, País Vasco, Asturias y Baleares. Otro dato significativo es que el pasado verano casi la totalidad de los turistas encuestados, el 93%, realizaron actividades relacionadas con la gastronomía que valoraron muy positivamente. La propuesta murciana en Madrid se completará con la participación de dos alumnos del Centro de Cualificación Turística en concursos de jóvenes talentos creativos. A mí no me ha quedado claro lo del grupo de trabajo. Gracias. Gracias. Gracias.